¿Qué buscas con lo que preguntas? ¿A dónde quieres llegar con las respuestas que estás anhelando? Son preguntas que despertaron en mí algunas ideas bastante conmovedoras e impactantes a la vez, porque últimamente me he encontrado preguntando mucho, preguntando mucho por diferentes cosas y situaciones, y detrás de esas preguntas, o tratando de responder a la pregunta que es lo que busco cuando pregunto, ¿A dónde quiero llegar? Pareciera que la respuesta es claridad, seguridad, verdad. Pareciera que esas son las cosas que uno busca cuando pregunta. Parece que uno quiere llegar a eso, a eso que se siente, que se podría sentir confortable, que se podría sentir como pleno, pero quizás la verdad es que nunca se va a llegar algo. Quizás la verdad es que esas respuestas son falsas. Cualquier cosa que responda ante la pregunta que busco cuando pregunto a dónde quiero llegar con las respuestas que anhelo, cualquier respuesta tal vez sea falsa ante esas preguntas, porque el verdadero destino de cualquier respuesta ante cualquier pregunta, es el mismo. El destino a cualquier respuesta de cualquier pregunta, es el mismo. Y este destino es la insatisfacción. Este destino también es el deseo. Un nuevo deseo, una nueva angustia, una nueva pregunta. Ese es el verdadero destino. El destino de cualquier pregunta o la verdad de cualquier respuesta, es una nueva pregunta. Que esto es igual a insatisfacción. Y me ponía a pensar entonces en esta bonita idea que yo he comprado muchísimo. Tal vez he regido gran parte de mi vida alrededor de esta idea sobre el conocimiento. El conocimiento te hará libre. El conocimiento trae la verdad. El conocimiento te empodera. El conocimiento te hace crecer. El conocimiento te hace mejor. El conocimiento, en fin, te lleva a nuevos lugares. Te abre oportunidades. Te trae éxito. Te hace eso, mejor. Y es una bonita idea que se vende y que se publicita y con una intensidad enorme. Y que es muy atractivo y que tiene, claro que sí, algo de verdad. Pero algo no es todo. Y la verdad es que no es verdad que te trae todo esto, el conocimiento. O quizás se les ha olvidado, se nos ha olvidado recordar, saber o identificar que el destino igual del conocimiento es la insatisfacción. Porque conocer te lleva a nuevas preguntas, a nuevas ideas, nuevas ideas que traen nuevos deseos. Y no sé, quizás sobre esto tiene que ver el famoso texto del Génesis, de la Biblia. Sobre morder este supuesto fruto de la verdad o del conocimiento que nos dividió de la divinidad, de Dios, de la trascendencia o de la auténtica verdad. En ese relato pareciera que ese acto de acceder a ese fruto prohibido fue el que terminó condenándonos a esto. A un nuevo deseo, a una nueva pregunta, a una nueva angustia, a un nuevo deseo. Cosas de las cuales nunca vamos a escapar. Y esto es lo que me impactó, lo que me conmueve, lo que me deja un poco rumiando. Y inevitablemente vuelve a surgir la pregunta, ¿no? O sea, ¿a dónde quiero llegar con las respuestas que estoy buscando? ¿Qué es lo que busco cuando pregunto? Y claro, la lógica supuesta y la razón me dice, pues busco claridad, busco verdad, busco seguridad, busco crecimiento, busco, en fin, lo que sea. Todas estas respuestas son favorables o positivas o incluso podremos decir necesarias, ¿no? Pero el caso de todo esto es que mientras uno pregunta, uno desea, uno necesita, uno quiere. Uno está sintiendo que le hace falta algo y mientras eso está sucediendo, está pasando quizás lo más fundamental y lo único que hay que hacer aquí, que es vivir. Mientras preguntas, mientras buscas, mientras deseas, mientras persigues, mientras trabajas, mientras creces, mientras sanas, mientras anhelas, mientras haces todo esto, Te estás perdiendo de algo, de vivir, de integrar, de sostener, de disfrutar, aquí y ahora, de aquello que te regala tu realidad. Entonces surge esta pregunta también, que si lo que pasa mientras uno está preguntando y buscando alguna respuesta o entender algo es la vida, ¿qué significa vivir? ¿O qué es la vida? Creo que la vida es aquello que está sucediendo mientras estamos tratando de responder eso. Mientras trato de encontrar una respuesta, mientras trato de generar una mejor pregunta, mientras trato de sanar, mientras trato de crecer, mientras trato de entender, Mientras trato de trabajar, mientras trato de buscar, mientras trato de buscar, está pasando algo que es quizás lo más importante, vivir. ¿Qué es vivir? Es aquello que sucede mientras trato de responder esto. Acabo de decir todo y nada, posiblemente, pero me impactó favorablemente, incluso mientras estuve escribiendo esto, mientras ahora lo estoy grabando, siento una extraña paz. Es como si fuera una paz que me estuviera diciendo, güey, no hay necesidad de seguir preguntando, de seguir buscando, de seguir deseando, de seguir queriendo, de seguir conociendo, De seguir sanando, de seguir trabajando, de seguir lo que sea que le hayamos asignado a esto, que pareciera ser un desarrollo humano, un crecimiento personal, una mejora continua, lo que sea que esté pasando. Puede estar importando más, que lo más importante, que es vivir. ¿Y qué significa vivir? Pues, hacer aquello que se tiene que hacer, en lugar de tratar de responder a todo esto. En fin, qué agradables preguntas, preguntas que no tienen respuesta, preguntas que solamente te llevan a un sitio en el que quizás su único objetivo es devolverte a donde tendrías que estar siempre, que es la vida, que es vivir, que es vivir, que es habitar aquí y ahora, lo que te regala tu realidad. Puede ser muy cuestionable esto, ¿no? Pareciera que algunas realidades son más duras que otras. Y seguro lo son, pero, al final de cuentas, es tu realidad, es lo que te toca vivir. Y mientras estés tratando de responder porque a ti te tocó esa y no otra realidad, porque tú vives esas cosas y no otras, porque tienes esto y no aquello, porque deseas, no, en fin. Mientras estés tratando de responder, de preguntar, de desear, de modificar, de cambiar, de ajustar, de sanar, de crecer, mientras estés ocupado en eso, tal vez, solo tal vez te estés perdiendo de justo aquello que deseas, aquello que es más importante. O sea, vivir. Nada, gracias por escucharme. Te deseo todo lo mejor y todo el amor. Nos escuchamos pronto.